Buenos días, todas las noches, soy AdrenalSv, ya que estamos en el siguiente capítulo de UnStable 1.8 Y bueno, a ver, como veis, tengo aquí esto, durabilidad menos 15 Esto es porque he actualizado el modpack Correcto, vale, pues nada, pues la vamos a tirar Ups La vamos a tirar, espérate Hala, toma por saco Vale, eh... No sé, tío, es que esto no va bien esto Vale, vamos a hacernos otra hacha Y ya está, no pasa nada, porque como era de piedra, tampoco hay mucho problema Vale Y hacha Bien, ahora esto está bien, esto también está bien Y esto, y esto, perfecto Vale, pues ya tenemos el hacha reparada He hecho otro... otro estoraje Tenemos para 1.200 Parece que es mucho Pero realmente no es mucho Vale Yo creo que vamos a tener que mejorar esto A ver Tía, es que esto requiere una Nether Star, ¿sabes? Notas No sé cuánto dará, no sé cuánto dará esto Me interesa, ya hay el crafting Pero no tenemos ojos de Ender A ver ¿Qué tenemos de espadas? Creo que deberíamos de... Creo que deberíamos de empezar De empezar con el... Creo que deberíamos de empezar con el Aula Cascade Es un modo nuevo Pero tiene... Pero tiene... Tiene herramientas y tal No sé yo No salen los crafteos de las cosas, tío Y eso me toca un poco los huevámenes Vale, pero creo... Creo que tenemos un libro, ¿verdad? Sí Tenemos un libro Interesante Vale O sea, necesito cristales de estos Bien Tengo... Tengo material Tengo... He cogido... Uy Aunque, espérate, espérate, espérate No, no, no No, espera Vamos a... Vamos a hacernos primero Esto, ¿vale? Vamos a empezar con el Neotech Más que nada porque es... Es un mod técnico, ¿vale? Y nos ayuda a duplicar los ores y tal Vale Sí Sí, va a ser... Va a ser mejor Va a ser mejor Pero vamos, de aquí a Lima He cogido también más redstone Que no teníamos cuantas venas Esto... A ver, un segundo Vamos a ver Si yo lo hago así Lol Esto es un puntazo Este botón Lo otro... Me Pero eso es un puntazo O sea, pero así, ¿sabes? Vale, vamos a ver Vamos al lío Eh... Tengo cobblestone aquí Tengo ocho Nada, pincho Vamos a coger Vamos a coger cobblestone Como... Ya he hecho el... El... Ya lo diré Vale, esto es el Eletrine Fornace Crasher Generador Este es el primero Que necesitaríamos Vale Lo que me estoy fijando Es que no tengo madera, tío En serio Me hice la... Hacha esta de piedra, tío Y el... Me hice aquí Una pequeña granjica Para... Mientras que estaba Haciendo la casa Pues... Bueno, la parte de arriba Que bueno De momento Pues... Más plana no puede ser Pero vale Voy a ponerle un poco De relieve Vale A ver Eh... Ups Vale Yo creo Vamos a hacernos 5 chairs Porque lo más seguro Que necesitemos Hacernos esto Vale Fornace Generador Veamos Fornace Generador A ver Si Es un Vale Vente Reflectric Anda cojones Que esto tiene un gratis también Tócate los huevos Necesitamos un diamante Loco Hostia De un diamante No, le tío Ah, vale Te dan 2 Y 3 Ah, y de aquí también Lul 8 bloques 8 bloques 8 bloques de coal Te dan un diamante Loco En serio La press of chairman What Muy bien Vale Pues bueno Tenemos aquí ya un generador Vale, entonces Fluid Generator Supongo que será con Con lava y tal ¿No? Sí Vale Pues a ver ¿Qué me interesaría? Bueno, me interesa esto El crasher Vale Eh, flint Flint no tenemos Pero Eso No creo yo que Una pregunta Espérate, espérate, espérate Quieto, bravo Quieto, bravo Vale A ver qué me da Si me da sand O me da O me da Flint Cambia la presupleita De hierro Parece que va Ahí está De puta madre GG Vale Y ahora necesito Un pistón Vale Bien Bien A ver A ver Pettycrasher Esto Vale Vale El procesador aumenta la velocidad La energía almacenada Vale Y el control Vale De expansion upgrade Vale Hostias Control Procesor Expansion upgrade Hostia Pues no es caro Eh What Hostia Espérate Tenemos por aquí Caña de azúcar Tío Ahí Quieto Au No sé qué Qué fluid Cogerá para Para esto La verdad Bruja Esta me está mirando mal Deja de puta Estoy mirando por ahí al fondo Pero no veo No veo más caña de azúcar Tío Así que vamos a tener que plantar Vamos a tener que plantar Estas dos Estas tres Lo cual es una putada Pero bueno Iremos avanzando en otras cosas Vale Aquí hay que hacer una bajada Tío Hay que hacer una bajada A ver Uno, dos, tres, cuatro Ahí en teoría Tiene que llegar No sé Vale Tenemos esto Tenemos electric crusher Vale Pues vamos a ver Si funciona esto bien Eso por ahí A ver Tengo call Sí Vale Anda coño Lo metes aquí LOL Vale Sí Bien Ahora la pregunta es Esto no termino yo De entender lo del Hard drive No gasta mucho Está bien esto Vale Ahora voy a hacer El furnais El electric furnais Lo tengo todo ¿En serio? El generador en este No tiene suficiente para los dos No jodas Mejor de puta ¿No? A ver Que carga esto No entiendo Porque No sé No lo veo A ver No lo veo lógico En el sentido De que debería De repartir La energía En los dos No ¿Sabéis lo que quiero decir? Repartir Diez y diez No No gastar Uno todo No sé Podría hacer Podría hacer esto Una batería Sí Podría hacer la batería Realmente Voy a ver Voy a ver si puedo hacer No Porque esto Necesito Nerdquart Me cae A ver Tú Quieto Parado Está gastando Esto A ver Que quiero probar Espera Vamos a quitar esto Dimensional Crate O vale Resto un clock Vale Vale Entonces si yo ahora pongo Vale Esto está gastando Veinte O sea que cada Cada bicho de esto Gasta veinte Vale Entonces si yo pongo esto aquí Pero deberían de funcionar Los dos ¿No? Sí Lo único que ahora Pues está perdiendo energía Vale Me parece correcto Estos son tuberías Tenemos palenes solares Y tenemos tuberías De O sea No tenemos tuberías De energía Tío En serio Hombre Pues deberían haber tuberías O sea Sí Tuberías de energía Loco No sé yo Pero sí que debería de haber energía O sea Sí Tuberías de energía Hombre Hombre Podemos hacer Podemos hacer Del 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 Billcraft Pero Coño Coño de la madre Es que No tenemos No tenemos Mucha más opción La verdad Es que a lo mejor Sí que hay de energía Espérate Energy Energy Interface Pipe A ver si Espérate A ver si estas Si estas tuberías A ver si estas tuberías Eh Transmiten energía Hombre Se Estaría de puta madre La verdad Pero no sé Me parece un poco Heavy A ver Hombre Estaría bien Por el hecho De que Podríamos Simplificar Las cosas Pero A ver A ver Me gusta Me gusta La durabilidad Que tiene Es acojonante En fin A ver Cojamos Esto Joder Sonidito de abejas Tío Yo es que De verdad Que no lo entiendo A ver Eh 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 Aquí Vale Esto de momento De momento Va bien la cosa Vamos a quemar esto Le da prioridad Al Al Furnace Eh Si os habéis dado cuenta Y no entiendo Por qué Le da prioridad Al Furnace Pero bueno A ver Vamos a quemar Una más Vamos a hacernos La tubería Este Vamos a probar A ver No sé Es una cosa Que Estaría bien No Porque Sería bastante What Espérate Que me acabo de quedar Un poco Glass slab ¿Sabes? GG Vamos a ver Hombre No parece que conecten ¿Para qué vamos a mentir? A no ser Que Estas sean Las tuberías normales Y Y Estas Yep Tiene toda la pinta De lo que digo yo Que Si Yo hay veces Nano Que me sorprendo Yo mismo Tío En serio Vale Entonces Si yo cojo Esto No parece Que esté cargando Esto A ver Pues no Vale Pues Nada De momento Lo voy a poner aquí Para que vaya funcionando esto Pero No veo yo Hostia Espérate No he visto No he visto Si estaba Espérate Porque creo que Si que estaba funcionando Y no me Y soy un vago Vale A ver Esto no se mueve Joder En serio Tío Durabilidad 16 ¿Pero qué dice Pudo loco? 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 Han nerfeado la piedra Tío ¿En serio? Mejor de puta ¿No? Con razón A ver Esto no hace Ni mierdas Vale Pues nada Pues pincho en el ojo Pues no lo entiendo O sea Directamente ¿Vale? Porque No sé Tiene lo de la interfaz y tal Pero no No A no ser Que esto tenga interfaz O que necesitemos la range Para poder hacerlo Que también puede ser Anda cojones Soy buenísimo tío A veces O sea No es por nada Pero No es por nada Pero hay veces que soy el puto amo ¿Vale? Lo que pasa Ah no 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 ¿Qué cojones? A ver Yo ahora cojo esto Lo pongo aquí Cojo mi grunge Y le digo No 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 ¿Qué? Input Output A ver Blue No Input Es el azul ¿No? Sí Y output Abajo Entonces Si yo ahora pongo esto El problema es que No Eso es output Eso se supone que no Que no está conectado Exacto Vale Voy a ponerlo green tío Es que a lo mejor No es No es De energía O sea Es de De items Coño Es de items Que tienen energía O sea Vale Entonces Puede ser que sea eso Por eso no No funciona Como debe esto Digo yo Que será eso Vale Pero bueno Sabemos que la La interfaz tiene O sea Las tuberías tienen interfaz Vale Está bien Que tienen lo de la opción De salir y tal Bien Vale Estoy haciendo un poco De cristal Y bueno Vamos a Vamos a hacer otra cosa Vamos a dejar A ver Esto Vamos a dejar en el Craser Que me doble Por ejemplo El cobre este Y vamos a irnos A Primero Hay que Hay que hacerse La smeltery Tío Hay que hacerse La smeltery Porque necesito Mejores herramientas Tío Si no Esto Vale Y para eso Lo que voy a hacer Es Voy a hacerme Una pala De hierro Y voy a ver Si encuentro Clay Vale Vale Bien Pues nada Vamos a coger Aquí un poquito De clay Y así Podemos a ver Si no podemos hacer Aunque sea En la smeltery Pero aunque sea La pequeña Así Total Tampoco quiero Que sea grande Doblar ore Ya tenemos Es más que nada Para las herramientas Hola Porque supongo A ver Supongo que la La smeltery La smeltery Se hace igual No No ha cambiado Exacto Vale Esto necesitamos 8 8 Vale El tank Igual Vale Tengo 64 De clay Vale Tengo 64 De clay 18 Vale A ver Clay No necesitamos Más Voy a coger Un poco más De arena Y grava Pues no tenemos Mucha grava Pero a lo mejor En el crusher Te da De la cobstone Te da Clay O sea clay Grava No las tengo yo Todas conmigo Pero puede ser Que tenemos 56 Vale Lo dicho Si es para hacer Una Un poquito De Para hacernos Una smeltery Pequeña Así tampoco Hace falta Que sea muy grande Vale Vamos a dormir Durmamos Putas Vale A ver Necesitamos Grava Vamos a ver El crusher ¿Qué tiene hasta los cojones esto? A ver ¿Qué sacas? Si grava O dirta O sand Sand Tu puta madre Me cago en la leche Me cago en la leche Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Pero vamos Yo tenía grava Tío ¿Qué he hecho con la grava? Vale La he convertido toda en Mierda Fuck Me cago en La leche A ver Dime Que hay grava Aquí cerca Por favor Por favor A ver A ver A ver Grava 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 Tío Cuando no quieres Te salen a patadas Coño What Que acaba de pasar What Mi tumba Que morí el otro día What Me acaba de pegar una paliza What Mira a ver si nos ha lagado Por cierto Que mal va Loco En fin En serio Tío Tenemos que matarnos Tenemos que matar A nuestro A nuestra alma Tío En serio Tío Que yo quería grabar Solo Macho No me toco los huevámenes Lol En serio No, 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 no No, 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 no Tío Pero que hijos de puta ¿No? Voy a morir Muy épicamente Vale O sea que aquí están mis ítems ¿No? Que perdí el otra vez El pico de diamante Hierro que conseguí Pobre Lol Vale, 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 vale Hijo de puta ¿No? Ah, mira Y esto me lo puedo llevar De recuerdo Vaya, hombre Mola Que chungo, ¿no? Bueno Pues nada A ver Lo he dicho Quiero grabar Oh, aquí hay graba Sí, señor Lo que no tengo es hueco En el inventario ¿Ves? Es una cosa Un factor A tener en cuenta Vale A ver Vale A ver si podemos dejar Hoy Va a ser un poco más largo el capítulo Pero a ver si podemos dejar La smeltería hecha Vale Hemos conseguido Bien Vale Dos stack No está mal Vale Pues nada Vámonos para arriba Pim, 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 pim Pum Que sonido más heavy Este De verdad Vale Vale A ver esto Importante ir haciéndolo grande Porque así De una pasada A lo mejor conseguimos Un stack y pico Vale Eso por ahí Vamos a dejar esto aquí Y esto pues me ha dejado bastante loco Me ha dejado bastante, bastante loco Bueno Lo que pasa es que se está haciendo demasiado Sí Vamos a dejar el vídeo aquí Vale A ver si podemos subgranearnos Las herramientas Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós